Muy bien, pues buenas tardes otra vez. Antes de comenzar quería agradecer a todo el mundo la asistencia a esta clase y decir que en ella, como su nombre indica, lo que vamos a hacer es un resumen de todas las clases que se han dado hasta ahora y por tanto no vamos a añadir ningún concepto nuevo ni ninguna idea nueva. Simplemente trataremos de resaltar lo más importante del curso. Por tanto voy a tratar de ir bastante rápido y no obstante, como comentaba Alberto, si al final hay alguna duda pues ya la podemos responder. Como siempre, esta es la diapositiva que tenemos siempre de introducción, un poco en homenaje a Alberto, pero nos sirve para ser críticos, como ponemos aquí, con todo lo que se plantea en el curso. Yo creo que el mensaje de que uno no se debe de creer nunca a pies juntillas lo que se le transmite, sino que hay que contrastar las ideas y tener claro que con toda seguridad muchas de las cosas que os decimos en este curso probablemente cambiarán en breve, porque ya sabéis que en medicina la evidencia muchas veces dura solamente unos años y cambia rápidamente. Esta es una broma que yo creo que proviene de uno de los adjuntos de nuestra unidad, Sergio Menéndez, sobre esta afición que tiene Alberto de, como él dice, pasarse gran parte del tiempo, o mucha parte del tiempo, debajo del agua y debajo de la tierra como buceador y como esperiólogo. Entramos ya directamente en la parte de fisiología y vamos a establecer dos conceptos, que son el concepto de fisiología dinámica y fisiología estática de la ventilación mecánica. Sabemos que la respiración consiste en introducir aire, la fisiología respiratoria, introducir aire a través de un tubo, de las vías respiratorias, en un globo elástico que es el pulmón. Entonces aquí se generan presiones para introducir el aire a través de esas tubuladuras, sería la parte dinámica, y esa presión que se genera es directamente proporcional a la velocidad del flujo, a la velocidad con la que queremos introducir el aire y al diámetro de las vías aéreas, es decir, a las resistencias que generan las vías aéreas. Esta presión se produce siempre que hay entrada de aire, movimiento de aire. Y luego hay una presión estática, que es la que tenemos que vencer para distender el pulmón, para distender este globo. Eso depende del volumen que queremos meter, es directamente proporcional a ese volumen. Si queremos meter mucho volumen, tenemos que hacer más presión para distender el globo. Y a la distensibilidad o compliance del pulmón. Si el pulmón es muy distensible, pues tendremos que hacer menos presión. Por eso la distensibilidad va en el denominador en vez de ir en el numerador. La presión que necesitamos es inversamente proporcional a la distensibilidad del pulmón. Por tanto, la presión general es igual a la parte estática, volumen partido de distensibilidad, más la parte dinámica, flujo multiplicado por resistencias. El concepto es el concepto y siempre hablábamos de que cuando nos referimos a ciclado, nos referimos al parámetro que nosotros le comunicamos o programamos en el respirador y que termina la fase inspiratoria. Dependiendo del modo de ventilación del que estemos hablando, podemos decir que hay modos de ventilación ciclados por volumen, es decir, termina la fase inspiratoria cuando se introduce el volumen que nosotros hemos programado. Hay modos de ventilación que ciclan por flujo, como sería la presión de soporte, termina la fase inspiratoria cuando hay una caída de flujo que nosotros hemos programado y hay otros modos en que el ciclado se hace por tiempo, es la ventilación por presión, termina la fase inspiratoria cuando pasa el tiempo que nosotros hemos programado. Otro concepto es el delimitado, que se refiere a la restricción y mantenimiento de esa fase inspiratoria y habitualmente las variables son la presión, que esto es lo que ocurre en presión y presión de soporte, es decir, durante la fase inspiratoria en la gráfica de presión vamos a ver una onda cuadrada como esta de aquí, eso quiere decir que alcanzamos una presión que hemos programado que se mantiene durante toda la fase inspiratoria, mientras que en volumen la ventilación es limitada por flujo, si vamos a la gráfica de flujo veremos una onda cuadrada, es decir, que durante la fase inspiratoria hay un flujo máximo que limita esa fase inspiratoria y como digo, siempre que veáis una onda cuadrada, eso es lo que está limitando la fase inspiratoria. Un concepto que comentábamos ayer en la clase de dudas es el de presión meseta o presión plató, que es la presión alcanzada al final de una pausa inspiratoria. En ventilación controlada por volumen, si hacemos que habitualmente programamos una pausa inspiratoria, no hay movimiento de aire, por tanto la parte dinámica que generaba presión no existe y solo tenemos la parte estática, que acabamos de comentar que dependía del volumen de aire que introducimos y de la distensibilidad del pulmón. Y en ciclos de ventilación controlada por presión decíamos que al final de la fase inspiratoria, si, si y solamente si hubiera flujo cero, podríamos decir que esta presión sería equiparable a la presión meseta y reflejaría de alguna forma la presión alveolar y la distensibilidad del pulmón. Pero insisto, esto es solo si en la parte final hay flujo cero, lo que no ocurre en la mayor parte de los casos. El flujo inspiratorio, lo acabamos de comentar, en ventilación controlada por volumen suele ser constante porque es lo que nos restringe y limita la fase inspiratoria y por tanto es una onda cuadrada, sería esto que vemos aquí, esto sería esa fase inspiratoria. Determina el tiempo en que está entrando gas durante la fase inspiratoria. Y para el mismo volumen que queramos introducir, si la velocidad de entrada de volumen es más alta, es decir, hay más flujo, necesitaremos menos tiempo para introducir ese volumen. La fórmula de flujo sería el volumen que queremos introducir, que habitualmente el flujo, como lo vamos a expresar en litros por minuto, sería el volumen corriente que introducimos en litros dividido por el tiempo que tenemos para introducir ese volumen, que sería tiempo inspiratorio menos tiempo de pausa en segundos y para pasarlo a minutos tendríamos que multiplicar por 60 segundos y dividir por un minuto. Y como digo, así tendríamos el flujo en litros por minuto. En ventilación controlada por presión, modo por presión, el flujo como vemos aquí es decelerante. Hay una subida rápida de flujo para alcanzar rápidamente la presión que tenemos programada y luego para mantener esa presión cada vez necesitaremos menos flujo hasta que, como decía, en alguna ocasión al final de la inspiración podríamos ya no necesitar nada de flujo para mantener esa presión. En ese caso serían los casos en los que el flujo sería cero al final de la inspiración. Determina, como comento, la velocidad con la que se presuriza el sistema, con la que se alcanza la presión inspiratoria que hemos programado. A más flujo, más rápido se presuriza el sistema y hay que tener cuidado en el sentido de que si tuviéramos muy poco flujo podría no presurizarse el sistema durante toda la inspiración. Aquí vemos otro tipo de ondas de flujo, como sería una onda sinusoidal que habitualmente, pues como comentábamos, no se usan en los modos habituales de ventilación mecánica en que tenemos ondas de flujo cuadradas u ondas de flujo decelerante. Diferencia entre presión control y presión volumen, yo creo que ya lo hemos comentado. El tiempo inspiratorio en volumen control está dividido entre una fase de entrada de aire, que sería esta, en la que hay un flujo positivo, y una parte en la que no hay movimiento de aire, que sería esta de aquí en cuanto a flujo, flujo cero, y eso se traduce en la onda de presión por la existencia de una presión meseta. Otra vez insistir que en presión control el tiempo de pausa solamente se produce si al final de la inspiración el flujo también se hiciera cero. Vamos a verlo directamente en una gráfica completa, ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión. Aquí vemos en la onda de presión, como en ventilación controlada por volumen, la presión aumenta hasta alcanzar una presión pico, coincidiendo con la entrada de aire, flujo positivo constante. Y en la gráfica de volumen vemos que hay un aumento, que es la entrada de volumen hasta alcanzar el volumen que nosotros hemos programado. Una vez que hemos alcanzado el volumen programado, llegamos al tiempo de pausa o presión meseta. El tiempo de pausa, flujo cero, presión meseta, y la onda de volumen es una onda aplanada en la que se ha introducido todo el volumen, y este volumen se mantiene dentro del pulmón. Y pasamos ya a la fase expiratoria. Cuando acaba el tiempo de pausa, llegamos a la fase expiratoria en la que hay un flujo negativo, es decir, una salida de aire que vemos aquí. Esto es pasivo, es una salida pasiva de aire. La onda de flujo primero es muy negativa, porque el aire al principio sale muy rápido y luego va saliendo el resto de aire que vemos en la onda de volumen, el resto de aire que quedaba en el pulmón, hasta que llegamos a volumen cero, hemos sacado todo el aire que hemos introducido. Flujo cero porque ya ha salido todo el aire. Aquí lo refleja, salida de aire, y una vez que hemos sacado todo el aire, pues ya no hay movimiento de aire, no hay movimiento de volumen. La presión durante la expiración se mantiene constante, la presión expiratoria que nosotros hayamos programado. En ventilación controlada por presión, también tendríamos un tiempo inspiratorio, pero vemos ya la diferencia fundamental en la onda de flujo y en la onda de presión. También hay cierta diferencia, como vemos, en la onda de volumen. En la onda de presión, aquí no tenemos una diferencia entre presión pico y presión meseta, sino que hay un momento en que hay una entrada muy rápida de aire, flujo muy positivo, hasta que alcanzamos la presión pico que nosotros hemos programado. Una vez que alcanzamos esa presión pico, hay una entrada cada vez menor de aire para mantener esa presión durante toda la fase inspiratoria. Esta entrada de aire, como vemos aquí, se traduce en un aumento de volumen, en la onda de volumen, hasta llegar al final de la inspiración. Como decíamos, como habitualmente durante la inspiración siempre hay algo de flujo, la onda de volumen siempre va a ser ascendente y habitualmente esta onda no tiene esta zona plana coincidente con el tiempo de pausa, porque vemos que aquí no hay pausa, siempre hay un poquito de flujo. Llegamos al final de la inspiración y en el final de la inspiración, tiene lugar exactamente lo mismo que pasaba en la ventilación controlada por volumen. La parte expiratoria no la voy a repetir porque es una parte de salida pasiva de aire y las ondas son exactamente igual para flujo, para presión y para volumen en todas las modalidades de ventilación. Esto era para resaltar lo que comentábamos, que en ventilación controlada por presión habitualmente, durante la fase inspiratoria, siempre hay un movimiento de aire, siempre hay una pequeña entrada de aire. No suele haber tiempo de pausa en la ventilación controlada por presión, lo que contrasta con ese tiempo de pausa de la ventilación controlada por volumen. Bien, después de ver un poco todos estos conceptos relacionados con la fisiología, la pregunta que nos hacemos es si se puede utilizar ventilación por volumen o presión en cualquier tipo de paciente y la respuesta es que, en general y por costumbre, utilizamos ventilación controlada por volumen en niños y por presión en neonatos y lactantes pequeños. Y entonces, cuando nos volvemos a repetir esta pregunta, y yo creo que ahora ya en esta clase de repaso, después de que habéis podido leer y escuchar todas las clases del curso, diríamos que sí, pero que tenemos que tener cuidado en no buscar problemas añadidos, ya que hay alguna situación que se puede ventilar más fácilmente con alguna modalidad respiratoria, o dicho de otra manera, hay alguna situación en la que podemos ventilar con dificultad o de forma incorrecta con alguna modalidad respiratoria. Vamos ya a los distintos tipos de respiración que nos puede dar la máquina, que nos puede dar el respirador. Las respiraciones controladas es fácil de entender, como su nombre indica, que el respirador lo hace todo, inicia y termina el ciclo, el volumen o la presión la vamos a programar nosotros y por tanto son fijos, y la frecuencia también la vamos a programar nosotros y por tanto es fija. Todas las respiraciones son programadas. Esta gráfica es la que nos vamos a encontrar y es la misma que acabamos de ver. gráfica de presión, onda cuadrada, gráfica de volumen, onda de presión con un pico y una meseta. Flujo de acelerante, flujo cuadrado, onda de volumen picuda, onda de volumen con una parte plana. Cuando queremos modificar la asistencia, ¿qué hacemos en ventilación controlada? Pues si queremos aumentar la ventilación, aumentamos el volumen minuto que hemos programado. Para ello, sabemos que aumentaremos o bien la frecuencia respiratoria, o bien el volumen corriente si estamos en modo volumen, o el pico de presión si estamos en modo presión. También podríamos aumentar los dos parámetros. Si lo que queremos es aumentar la oxigenación, siempre decimos que lo más fácil es darle al mando de la fracción inspiratoria de oxígeno, y así aumentaríamos la concentración de oxígeno que damos al paciente y lo oxigenaríamos. Eso es una manera rápida de hacerla, pero que no nos soluciona el problema. Para solucionar el problema de un déficit de oxigenación, tenemos que reclutar mejor ese pulmón y para ello lo que tenemos que hacer es aumentar la PEP o aumentar la MAP a través de un aumento del tiempo inspiratorio o del volumen minuto. Vamos a otra modalidad de respiración que sería la asistida y que habitualmente en los respiradores estas dos modalidades vienen conjuntas como modalidad asistida controlada. En esta modalidad asistida, el respirador actúa de forma fija, pero al niño le dejamos hacer una mínima cosa, que es disparar nuevas respiraciones. Es decir, el ciclo lo puede iniciar el niño, el paciente, aunque si el paciente no lo inicia, lo iniciará el respirador. Y el resto lo hace todo el respirador. Es decir, las características de los ciclos son las que nosotros hemos programado para el respirador. Termina el ciclo, el volumen o la presión es la que hemos programado y la única diferencia con la controlada es que en la controlada la frecuencia era la programada, en la asistida la frecuencia es variable, ya que depende de que el niño dispare respiraciones. Todas las respiraciones son de características programadas, lo único que varía es la frecuencia. El tipo de ventilación mandatoria intermitente es aquella en la que combinamos respiraciones espontáneas y programadas. Sabemos que hay dos tipos de ventilación mandatoria intermitente, de IMV, la no sincronizada, en la que tendremos ciclos espontáneos que hace el niño y que tiene todas las características que él le quiera dar en cuanto al inicio, en cuanto a fin y en cuanto a aire que introduce, son totalmente espontáneas, y respiraciones controladas. Si entramos en modo una variante de la IMV, que es la IMV sincronizada, a estos dos tipos de respiraciones se añaden las respiraciones asistidas. Vamos a ver en este gráfico cuál es la diferencia entre la sincronizada y la no sincronizada. Aquí tenemos una IMV no sincronizada. Esto es una ventilación controlada. Aquí vienen respiraciones espontáneas, otra controlada, respiraciones espontáneas, otra controlada. Las respiraciones controladas son fijas y se producen en el tiempo que tenemos programado. Es decir, si tenemos programada una frecuencia de 20 por minuto, las controladas entrarán cada 3 segundos para tener una frecuencia de 20 por minuto. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que ocurre, por ejemplo, aquí. Que aquí, a los 3 segundos de producirse esta, el niño estaba respirando espontáneamente y aquí estaba realizando una expiración. La respiración espontánea produce un aumento de presión y la respiración que le tocaba a la máquina empieza justo en el momento en que el niño estaba echando el aire. Esto da lugar a un choque de flujos y a un aumento de presión, con lo que, como vemos aquí, el pico de presión aumenta de una forma que nosotros no hemos controlado. Hay un aumento de presión que puede resultar peligroso para el paciente. No es bueno que la respiración entre en el momento en que el niño está echando el aire. ¿Cuál es la solución que de alguna forma los ingenieros inventaron para solventar este problema? Abrir lo que se llama una ventana de trigger. Esta ventana de trigger hace que el respirador durante unos segundos esté esperando antes de enviar su respiración programada a ver si el paciente quiere respirar. Si el paciente quiere respirar, como vemos aquí, él acopla su respiración a ese esfuerzo del paciente y hace una respiración asistida. Aquí vemos que vienen respiraciones espontáneas, otra vez abre la ventana de trigger, otra vez el paciente quiere respirar, otra respiración asistida. Aquí respiraciones espontáneas, abre la ventana de trigger, por lo que sea el paciente aquí no quiere respirar y entonces cuando pasan esos tres segundos, por ejemplo, y él ya dice, me toca ya enviar la respiración controlada, le envía aquí una respiración controlada que no ha sido disparada por el paciente. Por tanto, aquí tenemos controladas y espontáneas, aquí tenemos asistidas, espontáneas, asistidas, espontáneas, controladas, las tres formas de respiración. ¿Cómo programamos un respirador en modo controlado? Bueno, pues aquí vemos cómo programamos por presión y por volumen, esto lo conocéis ya, vamos, perfectísimamente. El volumen corriente, por presión no se programa, por volumen entre 6 y 8 mililitros por kilo. La presión, por presión sí la programamos, de 12 a 20 de pico de presión, por volumen lógicamente no. La frecuencia respiratoria depende de la edad del niño. A más pequeño el niño, más frecuencia respiratoria, hasta llegar a una frecuencia respiratoria ya prácticamente similar a la del adulto en niños mayores de 10 años. El tiempo inspiratorio viene a ser un 33% de todo el ciclo respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos una parte del ciclo respiratorio para inspirar y dos partes, un 66%, para expirar. Por eso la relación habitual es una relación IE-1-2. El tiempo de meseta, decíamos que en presión no programamos tiempo de meseta, realmente la mayoría de las veces no existe tiempo de pausa o de meseta, mientras que en volumen suele ser un 30% del tiempo inspiratorio, 20-30%, lo que viene a coincidir con un 5 a un 20% del ciclo respiratorio. La PEP que programamos habitualmente fisiológica es de 5 y el trigger inspiratorio puede ser por flujo o por presión y lógicamente lo debemos de programar cuando estemos en modos asistido o en modo IMV sincronizado o en modo que veremos ahora de presión de soporte. Bien, esto que comentábamos, en asistida y en SMV la programación es exactamente la misma que en controlada, pero hay que programar un trigger que permita hacer respiraciones asistidas o respiraciones espontáneas al paciente. ¿Qué sensibilidad debemos de programar en ese trigger? La mínima que no autocicle, la mínima que evite el autociclado. Nunca debemos de aumentar el trigger para hacer que el paciente realice más esfuerzo respiratorio. Sabemos que hay dos tipos de trigger, por presión, cuya programación habitual va entre menos 5 y menos 2 centímetros de agua, esa sería la presión negativa que tendría que hacer el niño para disparar una respiración y de flujo que puede ir entre 0,5 y 4 litros por minuto, ese sería el flujo que tendría que mover el niño para que se disparara una respiración. Presión de soporte. La presión de soporte es una modalidad que es una ayuda a la respiración espontánea del paciente. Cada ciclo respiratorio, como comentábamos, debe de ser disparado por el paciente venciendo el trigger que hemos establecido y que acabamos de comentar. Es una modalidad de ventilación limitada por presión, es decir, que la fase inspiratoria la limita la presión de soporte que nosotros programamos y ciclada, como vamos a ver ahora, por flujo. Es decir, la fase inspiratoria, el respirador, la información que él necesita para saber que termina la fase inspiratoria le viene dada por una caída del flujo pico que hace el paciente. Pero el paciente determina el flujo, el tiempo inspiratorio y el volumen de aire. Digamos que el paciente lo determina y el respirador le ayuda con este flujo y con el volumen de aire que introduce en el pulmón. El respirador determina la presión de ayuda y con esa presión de ayuda, como digo, lo que hace es ayudar al niño a meter más volumen de aire dentro del pulmón. Como decíamos, inicio de la presión de soporte, hay que vencer el trigger inspiratorio programado, bien de presión o bien de flujo. La presurización la decidimos con la rampa, con la velocidad con la que nosotros queremos que se alcance la presión de soporte programada. Es un tiempo, nosotros podemos decir al respirador, quiero que en 0,05 segundos alcances la presión de soporte que yo he programado. O quiero que lo hagas en 0,1 segundos o quiero que lo hagas en 0,2 segundos. Y, finalmente, el ciclado que nos viene determinado por la caída de flujo es un trigger inspiratorio que nosotros programamos. También podríamos darle un tiempo máximo, esta es una medida de seguridad para que el tiempo inspiratorio no se prolongue de forma excesiva, sobre todo si hay fugas, y tenemos que tener cuidado con que este ciclado de alguna manera se adapte al tiempo inspiratorio fisiológico que quiere realizar el niño. Porque si no, si tenemos un tiempo inspiratorio mayor del que el niño necesita, el niño va a querer expirar, va a querer echar el aire cuando todavía el respirador le está manteniendo la presión de soporte y, como pasaba antes en IMV, esa salida de aire del niño con esa entrada de aire que todavía se mantiene por parte del respirador, da lugar a una joroba de presión al final de la inspiración que nos indica que ahí hay una sobrepresión. Vamos a ver luego, es una de las causas de asincronía en presión de soporte. Bien, aquí vemos también las distintas fases de la presión de soporte. El inicio, lo vemos aquí, por un trigger de presión o por un trigger de flujo, el respirador se entera de que el niño quiere iniciar una respiración. Esta es la fase de presurización, nos la da la rampa, hay una subida muy rápida de flujo, coincidente con una subida también rápida de presión. Y esto es lo que nosotros podemos programar. El tiempo que tarda la presión en pasar de aquí a pasar aquí, a la presión de soporte que nosotros hemos programado. Puede ser muy rápida, el flujo sería muy rápido, o puede ser más lenta, el flujo sería más lento. La presión de soporte que nosotros programamos, y que es lo que limita toda la fase inspiratoria, y luego ya el trigger expiratorio. El trigger expiratorio que consiste en decirle al respirador, cuando el flujo caiga hasta el 40%, termina la fase inspiratoria. Ya deja de darle presión de soporte. Flujo cero y comienza la expiración. O decirle, no, no, quiero mantener más tiempo la fase inspiratoria, por tanto, la caída llega hasta el 25%, hasta que quede un 25%, lo prolongo. La caída, flujo pico, aquí es el 40%, aquí es hasta que queda solamente por salir un 25% sobre el flujo pico, con lo que tengo, como vemos aquí, más tiempo inspiratorio. Yo influyo sobre la duración del tiempo inspiratorio programando este trigger con un porcentaje más alto o más bajo, dependiendo de si quiero tener un tiempo inspiratorio más corto o más largo. ¿Cómo hago entonces para programar adecuadamente una presión de soporte? Yo creo que esta probablemente sea una de las diapositivas más importantes de todo el curso, porque probablemente uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es realizar una programación incorrecta de la presión de soporte, pensando en que la presión de soporte se programa, programando, valga la redundancia, esa presión de soporte y aumentándola hasta que el niño introduzca el volumen de aire que nosotros queremos que introduzca. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no es ese el problema, sino la duración del tiempo inspiratorio. Entonces, vamos a ver cómo haríamos una programación de una forma metódica y adecuada. Tenemos la presión de soporte mínima, que nosotros debemos de pensar siempre, estaría en 4 o 5 centímetros de agua por encima de la PEP. Parece que programar una presión menor que esta no sería ni conveniente, porque la ayuda que le vamos a dar al paciente sería muy pequeña y probablemente no merecería la pena. Valdría más dejarlo en espontánea o probablemente lo que deberíamos ya era pensar en ir estubando a ese paciente. El trigger inspiratorio que vamos a programar es el, como hemos dicho hasta ahora, el mínimo que no produzca autociclado, autodisparo. Programamos la rampa. Como hemos dicho, la rampa es muy importante para que el niño esté cómodo. Es decir, si programamos una rampa muy rápida, el niño puede notar una entrada de aire muy rápida y cerrar de alguna forma la glotis y hacer que el tiempo inspiratorio sea muy corto. Por tanto, esto nos puede influir en un tiempo inspiratorio incorrecto. La rampa es importante. Y si programamos una rampa muy lenta, se alcanza mucho tiempo en alcanzar la presión de soporte y el niño también está, por tanto, muy incómodo porque necesita más cantidad de aire. Entonces, ahí por un lado el niño podría estar incómodo con tiempo inspiratorio demasiado corto o con una rampa demasiado larga que no le ayude a alcanzar la presión de soporte en un tiempo razonable. Y luego, como hemos comentado, el trigger inspiratorio es la clave. Hay que programar adecuadamente el trigger inspiratorio para lo mismo, para que no tengamos ni un tiempo muy corto. Es decir, que al niño le falte tiempo para introducir aire en el pulmón o muy largo y que el niño esté muy incómodo porque quiere expirar, quiere echar el aire y todavía el respirador le está metiendo flujo, le está manteniendo la presión de soporte. Y entonces ahí moveremos el trigger inspiratorio hacia un lado o hacia otro tratando de encontrar el tiempo inspiratorio correcto. Para ello siempre debemos de pensar cuál es la edad que tiene el niño y cuál es el tiempo inspiratorio más fisiológico para esa edad. Una vez que el tiempo inspiratorio es correcto, eso nos va a ayudar a que el niño esté muy confortable en presión de soporte. Y ya lo siguiente, y yo creo que esto sí que ya es más fácil, es qué volumen corriente queremos alcanzar. Queremos alcanzar habitualmente un volumen corriente que esté como en 6 mililitros por kilo, 5, 6, 7 mililitros por kilo, que el niño se encuentre cómodo con ese volumen corriente. Y ahí es donde ya sí ajustamos la presión de soporte al volumen que queremos alcanzar. ¿Con qué presión de soporte podemos empezar? Siempre decimos que orientativamente podríamos restar de la presión meseta o si está en volumen o de la presión pico, si está en presión control o en volumen control regulado por presión, restar esto de la PEP y ajustar una presión de soporte un poquito más baja que esa diferencia, ya que el niño también va a colaborar introduciendo el aire de forma espontánea. Por tanto, no deberíamos de poner exactamente la misma diferencia de presión que tenemos en un modo asistido controlado, sino que debemos de poner una presión de soporte un poco más baja. Y luego ya valorar si eso es efectivo en el sentido de que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca disminuya, el niño no tenga símbolos de dificultad respiratoria, no tenga símbolos de asincronía, nos demos cuenta de que cuando él quiere respirar el respirador no le mete el aire o que cuando él quiere expirar el respirador le está metiendo el aire, etc. Y luego programaríamos las alarmas de volumen minuto, las alarmas de presión y muy, muy importante, el modo apnea. No olvidemos que la presión de soporte es un modo espontáneo, que si el paciente por cualquier circunstancia deja de respirar, el respirador no le va a enviar ninguna respiración a no ser que entre en modo apnea. Por tanto, tiene que tener programado un tiempo de apnea razonable y una frecuencia respiratoria y un volumen minuto de rescate también razonable para que en caso de que se dé esa circunstancia el niño no quede sin ventilar. Aquí, por ejemplo, vemos en una gráfica real un paciente que está en ventilación esto sería una ventilación, como veis, controlada por presión, la onda de presión es cuadrada, la onda de flujo es decelerante y aquí tenemos presión de soporte. Aquí tenemos, cambia el color porque esta respiración es espontánea, vemos que la onda de presión también es cuadrada, como esta, y la onda de flujo también es decelerante porque es una modalidad de ventilación por presión. Aquí lo único que ocurre es que vemos que en la gráfica de volumen el volumen que se introduce durante la modalidad de soporte es mucho más bajo que el volumen que se introduce en asistida controlada. Por tanto, tenemos que chequear que el tiempo inspiratorio sea el adecuado, que la rampa sea la adecuada, parece que sí, porque la presurización es relativamente rápida, que el trigger inspiratorio sea el adecuado para la duración también de este tiempo y si con eso ya solucionado vemos que el volumen es pequeño, pues la solución sería aumentar un poquito más la presión de soporte para que el paciente pueda tener más ayuda e introducir mayor volumen. ¿Cuáles son las asincronías más frecuentes que observamos en presión de soporte? Como vemos aquí, en la fase de trigger inspiratorio sería o bien el autodisparo o bien el esfuerzo inefectivo, esto lo arreglaríamos programando correctamente el trigger, bien que haya un disparo retrasado o bien que haya un doble disparo, esto es una asincronía, muchas veces, como decía, por ejemplo, el doble disparo se puede deber a que tenemos una rampa programada demasiado rápida, entonces el paciente recibe esa cantidad de flujo de forma muy rápida, corta la respiración, luego quiere volver a respirar inmediatamente y da lugar a una doble joroba o lo que sería un doble disparo. Esto enlaza con las disincronías de flujo, flujo excesivo sería esto que acabamos de comentar y flujo insuficiente, ya lo hemos comentado cuando programamos una rampa muy lenta y vemos que prácticamente la mitad del tiempo inspiratorio lo emplea el paciente en alcanzar la presión de soporte, entonces durante toda esta fase que no ha alcanzado la presión de soporte se encuentra muy incómodo, porque quiere tener esta ayuda de forma mucho más rápida. Y luego ya las hemos comentado, no las voy a repetir, las disincronías de ciclado al final de la inspiración, bien porque esté retrasado, bien porque sea prematuro, tendremos que ajustar el trigger expiratorio y a veces puede dar lugar a situaciones de doble disparo que también hemos comentado cuando él quiere expirar y el respirador todavía le está ofreciendo un flujo positivo. Aquí vemos, por ejemplo, en una situación real un problema de una rampa programada de forma demasiado lenta. Vemos que está programada al 50%, tarda un 50% en alcanzar la presión de soporte, esto es muy, muy lento. Aquí esta rampa está programada muy rápida y entonces lo que decíamos, ese doble disparo porque el paciente, ese flujo tan rápido hace que corte la inspiración y luego vuelva otra vez a tener otra inspiración. Bueno, es una sincronía, lo típico que esta presión de soporte no sería absolutamente nada efectiva, diríamos, el paciente no se adapta a la presión de soporte, hay que volver a ponerlo en asistida controlada cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la presión de soporte está mal programada. Bien, ¿qué diferencias hay entre modalidad asistida controlada y ese IMV por hacer un repaso? En las modalidades controladas el soporte ventilatorio es el que nosotros hemos programado en cada respiración, por tanto, nos asegura el soporte ventilatorio, mientras que la S&MV combina respiraciones espontáneas y programadas. Estas espontáneas pueden introducir muy poca cantidad de volumen. Aquí puede haber una sincronía entre paciente y respirador, aunque no es muy frecuente, sería únicamente a nivel de que no dispare adecuadamente el trigger inspiratorio y aquí la sincronía también puede derivar de que el paciente quiera respirar porque tengamos programada una frecuencia bajita y el paciente entre varias respiraciones quiera respirar y no pueda, porque está incontrolada y no tiene activado el trigger. Y en ese caso, podríamos tener que sedarlo más o incluso relajarlo para que el paciente no respirara. A ver, por supuesto, esto solo en situaciones en las que el problema respiratorio exija la sedación profunda o la relajación del paciente. Si el paciente quiere respirar, lo que hay es que programar un modo de respiración adecuada para que él pueda hacer sus respiraciones espontáneas y no sedarlo o relajarlo. En ese IMV el respirador permite hacer respiraciones espontáneas. En asistida el riesgo de hiperventilación existe si el paciente quiere respirar muchas veces y el respirador por tanto le va a dar muchas asistidas. En ese IMV hay un problema en que las respiraciones espontáneas como decía son superficiales con lo que el niño puede tener mucho trabajo respiratorio en esas respiraciones no recibe ninguna ayuda y en modalidad asistida controlada sabemos que no es una modalidad de destete y la SIMV aunque pensamos que no es el método ideal de retirada de la ventilación mecánica y cada vez se utiliza menos puede utilizarse puede ser un método de retirada de la ventilación mecánica. Diferencias por hacer resumen entre presión control y volumen control bien pues presión control la produce un generador de baja presión el volumen de alta presión flujo de acelerante flujo continuo onda cuadrada ya lo hemos comentado volumen tidal variable volumen tidal constante lo programamos nosotros presión constante la programamos nosotros presión variable la que hace el respirador para alcanzar el volumen tidal programado y tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio que es lo que programamos nosotros y aquí tiempo inspiratorio que a su vez dividimos en tiempo de entrada de aire y tiempo de pausa y tiempo expiratorio que también programamos nosotros estos tres tipos de tiempo aquí vemos simplemente ya lo conocéis gráficas de presión en ventilación asistida por volumen presión pico presión meseta presión expiratoria y presión de soporte simplemente una onda cuadrada de presión y aquí ventilación asistida por presión onda cuadrada de presión y soporte que es la misma onda aunque habitualmente como decíamos antes como la presión de soporte que programamos suele ser ligeramente inferior a la presión pico que teníamos programada se suele distinguir porque en presión de soporte la onda de presión es un poquito más baja que en ventilación asistida o controlada por presión aquí vemos por ejemplo esto es algo que automáticamente ya os tenéis que ir acostumbrando onda de presión y onda de flujo pues nosotros cuando vemos una onda de presión que tiene un pico y tiene una meseta sabemos que eso es controlada por volumen si además vamos a la onda de flujo y vemos que tiene una onda de flujo cuadrada eso es controlada por volumen sin embargo si lo que tenemos es en la gráfica de presión una onda cuadrada eso es pues una modalidad por presión en este caso como está en rojo probablemente damos seguro que es una presión de soporte es un paciente que está en con respiraciones ayudadas por presión de soporte probablemente esté en S&MV más presión de soporte aquí vemos que en presión de soporte la onda de presión es cuadrada y la onda de flujo es decelerante y aquí entraría otra asistida por volumen presión de soporte asistida por volumen etcétera CEPAP en la CEPAP el respirador mantiene una presión positiva constante durante todo el ciclo respiratorio el niño respira espontáneamente sobre esa presión positiva en los respiradores convencionales que no son de flujo continuo el esfuerzo del niño abre una válvula de demanda y con la apertura de esta válvula con la que él puede tomar el aire para respirar sobre esa presión de soporte fijaros que aquí esto sería expiración parte positiva y esto sería inspiración es decir el niño para inspirar haría una presión negativa ligeramente inferior a la CEPAP programada expira en presión positiva inspira presión negativa etcétera etcétera todos son respiraciones espontáneas ¿qué características tiene la CEPAP? que mantiene la vía aérea abierta recluta alveolos y evita el colapso alveolar pulmonar y aumenta la capacidad residual funcional el pulmón de alguna forma siempre está expandido siempre está reclutado reducirá el trabajo respiratorio la frecuencia respiratoria y el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para abrir los alveolos porque los mantiene bien reclutados y consecuentemente mejora la oxigenación del paciente ¿cuándo estaría indicada la CEPAP? pues cuando la insuficiencia respiratoria sea moderada lógicamente si es muy grave tendremos que ayudar más al paciente con un modo de soporte más intenso lógicamente el esfuerzo respiratorio tiene que estar conservado ya que es una modalidad espontánea y vemos que en insuficiencia respiratoria tipo 1 estaría indicado por ejemplo en una neumonía en un edema de pulmón cardiogénico mientras que en las de tipo 2 podría estar indicado en causas de apneas bien centrales o obstructivas en la bronquiolitis en el síndrome de apnea hipopnea del sueño y a veces también para reclutar en una insuficiencia respiratoria aguda post-estubación y habitualmente suele ser el último paso en el destete de la asistencia respiratoria aquí vemos también en una tabla como resumen las características de las distintas modalidades de ventilación mecánica desde la mandatoria en la que el respirador lo hace todo controla el inicio controla el tiempo inspiratorio y controla el ciclado cuando acaba el tiempo inspiratorio en asistido ya el paciente controla el inicio el respirador se va controlando el resto soportado el paciente controla el inicio y el final y el respirador lo único es que controla la presión de soporte le da una ayuda y modo CPAP espontáneo en donde es el paciente el que lo controla absolutamente todo entonces en esta tabla hemos visto desde mayor control por parte del respirador o control absoluto a control prácticamente total por parte del paciente y eso de alguna forma es el destete de la ventilación mecánica que es el proceso que permite pasar de una ventilación mecánica total a una respiración espontánea total ¿Qué ventajas tiene el hacer la ventilación el destete el retirar la ventilación mecánica en su justo momento? Pues que nos evitamos estos problemas lógicamente si retiramos la ventilación de forma muy precoz el paciente todavía no va a ser capaz de respirar espontáneamente 100% fatiga muscular intercambio defectuoso vía aérea desprotegida probablemente tendremos que reintubar a ese paciente ¿Pero qué pasa si esperamos mucho para quitar el respirador? Pues que el paciente va a tener más riesgo de lesión pulmonar y de la vía aérea va a tener más riesgo de una neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica y al paciente lo tendremos días con una sedación innecesaria en ventilación mecánica problema que tenemos muy pocos datos para saber cuál es el momento exacto de retirada de la ventilación mecánica no hay un método ideal debemos de adaptarlo de alguna forma a cada paciente y a cada patología sí que hay alguna idea como que en un paciente que ha estado mucho tiempo con ventilación mecánica el proceso de destete suele ser más largo que en un paciente que ha estado poco tiempo en ventilación mecánica y esta frase también es importante hay que intentar quitar el tubo lo más rápidamente posible que se pueda y que no ponga en riesgo la capacidad respiratoria del paciente como antes comentaba tenemos que pasar de un soporte ventilatorio total a la estubación por medio de una fase de transición con un soporte ventilatorio parcial una vez que hemos alcanzado bueno el paciente lo tenemos digamos estable conectado a su respirador tenemos que empezar a disminuir parámetros y parámetros que podemos disminuir la CO2 la PEP si la tenemos muy alta porque hayamos tenido que subirla para reclutar alveolos o la frecuencia respiratoria para que el paciente empiece a hacer respiraciones espontáneas ajustar la sensibilidad del trigger esto lo hemos repetido ya varias veces pero como es un error que sabemos que a veces se comete insistimos mucho en ello nunca tener un trigger para que el paciente haga máximo esfuerzo respiratorio sino que tenerlo al mínimo que no produzca autodisparo no necesitamos entrenar al paciente para hacer mucho esfuerzo respiratorio poniéndole un trigger alto ahí lo que estamos haciendo es cansando al paciente y teniéndolo en una situación muy muy incómoda hay muchas variables que nos pueden predecir el éxito de la estubación aquí tenéis alguna de ellas pero ninguna está validada en niños y la idea final es que no hay ningún parámetro de estos que sea superior a nuestra valoración clínica por tanto es muy importante individualizar en cada paciente y por supuesto complementar todo ello con el patrón respiratorio que haga el niño y con la gasometría y con la monitorización no invasiva de esa gasometría como puede ser la saturación transcutánea de oxígeno o el CO2 espirado el destete clásico es el que vendría por esta línea en que pasaríamos de una ventilación controlada bien en presión o en volumen a una respiración asistida controlada a una respiración en S&MV a la que añadiríamos la presión de soporte a una C-PAP con presión de soporte tubo en T y estubación ahora realmente se suelen saltar estos pasos y prácticamente de una respiración en el momento en que el paciente empieza a hacer asistidas y que vemos que es capaz de disparar de forma cómoda el trigger lo pasamos a presión de soporte porque es la modalidad más fisiológica de alguna manera la modalidad en la que el paciente está más cómodo porque es la modalidad en la que él controla más parámetros y una vez que vemos que en presión de soporte está cómodo iremos disminuyendo el valor de esa presión de soporte si está alta para pasar directamente a la estubación vemos aquí un esquema en la que ahora como hay modos de ventilación autorregulables podríamos en vez de hacer esto nosotros ir pasando por todas estas modalidades aunque insisto que ahora el paso sería mucho más rápido pero bueno hay modalidades respiratorias autorregulables en la que es el propio respirador cuando el niño empieza a disparar ventilaciones que él automáticamente lo pasa de una respiración controlada a una respiración en presión de soporte y vuelve para atrás en el caso de que el niño deje de respirar y otra vez a presión de soporte y de alguna forma automatiza el proceso de destepa ¿qué criterios nos pueden decir que el niño no va a tener éxito cuando lo estuvemos? pues que cuando ya tenga un mínimo apoyo respiratorio cuando esté con una presión de soporte mínimo o cuando esté ya en CEPAP antes de estuvarlo el niño empiece con algún signo clínico que vemos aquí como sudoración aleteo nasal aumento de frecuencia respiratoria etcétera etcétera y a nivel gasométrico pues que haya un empeoramiento gasométrico en el sentido de aumento del CO2 expirado disminución del o sea un valor de pH por debajo de 7.3 o disminución mayor a este valor una PO2 por debajo de 60 una saturación que disminuye más de un 5% etcétera etcétera esto nos dice que probablemente todavía tengamos que esperar un poquito más para estuvar a ese paciente nuevas modalidades vemos en esta en esta diapositiva la cantidad de nombres diferentes que las empresas dan a sus nuevas modalidades al final esto puede ser un poco confuso pero pues la mayoría de las nuevas modalidades surgen como vemos aquí como alternativas a la presión de soporte son modalidades que llamamos de doble control etcétera etcétera yo creo que lo que es muy importante es no quedarnos con el nombre a veces muy pomposo de la nueva modalidad sino saber exactamente qué es lo que aporta esa nueva modalidad respecto a las modalidades clásicas porque muchas veces realmente no aporta prácticamente nada como digo las nuevas modalidades son modalidades mixtas en donde lo que cambiamos es la forma de programar el respirador son formas de alguna manera alternativas a la presión de soporte clásica y luego tenemos lo que comentábamos las autorregulables o aquellas en las que dependiendo de los esfuerzos respiratorios que haga el paciente el respirador automáticamente nos cambia la modalidad dentro de las modalidades mixtas tendríamos lo que llamamos volumen control regulado por presión o IPPV con autoflow que no dejan de ser modalidades de presión es decir nosotros estamos ventilando en presión control pero lo que hacemos es programar un volumen presión control en la que programamos un volumen eso lo vemos de forma más gráfica en esta diapositiva en la que nosotros vemos cuando miramos la gráfica vemos que la onda de presión es cuadrada y que la onda de flujo es decelerante entonces esto es una ventilación por presión lo sabemos perfectamente si fuera una ventilación por volumen la onda de presión tendría presión pico y presión meseta y la onda de flujo sería una onda cuadrada por tanto si nosotros miramos esto y nadie nos dice nada diríamos este es un paciente que está siendo ventilado por presión y ahora nos dicen ya pero está programado un volumen tidal no está programada una presión pico bien pues efectivamente lo que ocurre es que nosotros programamos un volumen corriente en este caso 500 mililitros y el respirador busca cuál es la presión pico que da lugar a este volumen corriente y modifica esa presión pico para que al final estemos lo más cerca posible de este volumen corriente lo vemos aquí nosotros programamos 110 de volumen corriente y el respirador empieza a valorar qué presión pico tiene que alcanzar para introducir 110 vemos cómo va introduciendo va aumentando la presión pico hasta que logra el objetivo probablemente en la siguiente respiración en vez de 110 introduzca 115 y entonces lo que haga sea descender un poquito la presión pico hasta que ya más o menos se ajuste se regule y ya mantenga una presión pico estable que dé lugar a que la mayor parte de las respiraciones se alcance ese volumen corriente que nos hemos planteado como objetivo pasamos a la parte de monitorización de la ventilación mecánica qué aspectos tenemos que monitorizar el más importante el de siempre el paciente observar cómo está el paciente el color la auscultación cómo expande el toras cómo ventila y luego la coordinación entre el ciclado del respirador y los movimientos respiratorios del paciente el respirador el respirador nos va a dar mucha información no obstante insisto en el orden la A lo primero de todo es mirar al paciente y la B lo segundo mirar al respirador vemos que bueno nosotros tenemos que monitorizar tenemos que saber en qué modo estamos ventilando qué presiones qué frecuencias qué frecuencias tenemos programadas y qué frecuencias hace el paciente qué volúmenes inspiratorio y expiratorio nos marca el respirador si tenemos cómo tenemos el trigger inspiratorio y expiratorio la Fioros y luego las gráficas vamos a ver ahora que las gráficas nos pueden dar mucha información la gráfica de presión nos da información respecto a estos parámetros la de volumen respecto a estos y la de flujo respecto al atrapamiento lo vamos a ver ahora y luego la programación de las alarmas y por supuesto cuando una alarma salte tenemos que ver por qué ha saltado tenemos que corregir el problema que ha dado lugar a que esa alarma haya pitado y finalmente monitorización gasométrica no invasiva mediante la saturación de oxígeno y el CO2 expirado y monitorización de la gasometría aquí vemos en una gráfica la monitorización clínica y la monitorización del respirador gráfica de presión de flujo y de volumen la monitorización de la saturación las alarmas el CO2 expirado la gasometría y la radiografía de toras muy bonito aquí esta atelectasia del óvulo superior derecho por un tubo que está demasiado introducido con un estómago totalmente distendido porque no tiene todavía colocada una sonda nasogástrica y una telectasia completa del pulmón izquierdo la curva de presión nos da muchísima información especialmente en la modalidad controlada por volumen ¿por qué? porque en la modalidad controlada por volumen en inspiración tenemos dos valores de presión que son la presión pico y la presión meseta perdón vamos a ver si puedo volver a la diapositiva anterior aquí he tenido un pequeño problema de que el ordenador tarda aquí estamos perfecto bien vamos a ver si consigo que se quite el cuadro de diálogo perdón por esta pequeña interrupción como decía en la curva de presión cuando ventilamos por volumen tenemos una parte dinámica en la que está entrando aire y hay una presión generada por las resistencias y hay otra presión generada por la distensibilidad del pulmón bien la presión pico en este caso es de 35 y en este caso la presión pico también es de 35 vemos que tienen la misma presión pico estos dos pacientes sin embargo su onda de presión ya podemos ver que es totalmente diferente ¿qué ocurre? que si hacemos la diferencia la marca la presión meseta la presión pico es de 35 pero la presión meseta en este caso es de 32 y en este caso la presión meseta es de 15 la diferencia pico meseta vamos a suponer que es el mismo paciente y lo tenemos en esta situación con una diferencia pico meseta de 20 centímetros de agua por tanto el paciente tiene unas resistencias de 20 que es lo que lo que genera esta diferencia si estuviéramos en este otro tipo de curva la presión meseta sería de 32 la presión pico sería de 35 la diferencia solamente sería de 3 vemos que aquí las resistencias son mucho menores porque la diferencia pico meseta es mucho menor por tanto este paciente tiene más resistencias más dificultad para introducir el aire y este paciente tiene pocas resistencias pero tiene un problema de distensibilidad pulmonar porque su presión meseta es más del doble que la de este paciente este tiene 15 su pulmón es muy distensible por tanto es fácil introducir el aire en ese pulmón sin embargo este paciente tiene 32 su pulmón es muy poco distensible se necesita mucha presión para introducir el aire en este pulmón por tanto la diferencia pico meseta nos informa de las resistencias de las vías aéreas mientras que la presión meseta en sí misma nos informa de la distensibilidad del pulmón más información aquí tenemos un paciente ventilado por presión onda de presión cuadrada onda de flujo decelerante y vemos como hay una disminución en el flujo y una disminución en el volumen que introduce ese paciente aunque se mantiene la misma presión pico y esto sería el mismo paciente en la misma situación ventilado por volumen como está ventilado por volumen y nosotros le hemos programado un volumen el volumen se mantiene constante el flujo se mantiene constante pero vemos que hay un aumento en la presión pico vemos que la presión meseta se mantiene entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? ha habido un aumento de las resistencias porque la diferencia pico meseta ha aumentado ha aumentado la diferencia pico meseta aumento de las resistencias cuando ventilamos por presión no lo sabemos no sabemos qué es lo que ha ocurrido sabemos que hay un problema porque el paciente con la misma presión mete menos aire pero no sabemos si es por aumento de resistencias o por disminución de la distensibilidad del pulmón aquí vemos reflejado como la diferencia pico meseta es mucho mayor aquí por tanto hay un problema de resistencias vemos exactamente la misma curva de presión es decir mantenemos el pico de presión pero entra menos volumen entra menos flujo y en este caso vemos que la diferencia es que también ha aumentado la presión pico pero aquí ha aumentado a base de un aumento de la presión meseta ¿qué ha ocurrido aquí? pues sabemos que hay un problema de disminución de la distensibilidad porque ha aumentado la presión meseta aquí con la con la ventilación por presión las gráficas no nos dan información sobre si ha aumentado la resistencia o ha disminuido la compliance cuando ventilamos por volumen sí que ha habido un aumento de la diferencia entre presión meseta y PEP lo vemos aquí y eso nos indica que la compliance de ese pulmón ha disminuido ese pulmón es mucho menos distensible y tenemos un problema esto se resume en esta tabla en cuanto a que un patrón obstructivo por cualquiera de estas causas con aumento de resistencias pulmonares lo que ocurre es que aumenta la diferencia entre presión pico y presión meseta un patrón restrictivo en el que disminuye la distensibilidad pulmonar por cualquiera de estas causas que tenemos aquí lo que nos aumenta es la diferencia entre presión meseta y presión respiratoria como acabamos de ver en la gráfica anterior aquí lo que ocurre es que hay un aumento en la presión en la fase dinámica por un aumento de resistencias aquí hay un aumento de presión en la fase estática por una disminución de la compliance como la compliance está en el denominador cuando disminuye la compliance aumentan la presión general más información que nos pueden dar las gráficas de volumen aquí vemos que es lo que ocurre cuando hay fugas en la curva de volumen veíamos que el volumen que entra tiene que volver al respirador y esta gráfica de volumen tiene que volver a cero cuando este volumen no vuelve todo al respirador probablemente es porque existen fugas y se va al aire ambiente digamos no vuelve a la válvula expiratoria no vuelve todo por el asa expiratoria del respirador y entonces da lugar a esto no llega a cero y vuelve a cero ya cuando se inicia la siguiente respiración ¿cómo vemos esto en la gráfica de flujo volumen? pues si nos fijamos en la el eje donde se marca el volumen vemos que el volumen en inspiración llega al máximo y luego en inspiración no llega a cero entonces hay una fuga hay una pérdida de volumen y aquí en la gráfica de volumen presión lo mismo el volumen en la inspiración sube hasta aquí pero luego no llega totalmente a cero que debería de llegar hasta este punto ¿vale? entonces en esos tres puntos es donde vemos que el volumen no vuelve a cero y que por tanto hay una fuga de volumen vamos a ver qué información nos da esta gráfica ya nos podemos fijar en la parte del flujo el flujo en inspiración tiene también que volver a cero para asegurar que durante la fase expiratoria hay un momento en que no hay movimiento de aire es decir que ha salido todo el aire que ha entrado al pulmón si al final de la expiración todavía sigue habiendo flujo quiere decir que empezamos la siguiente inspiración cuando todavía estaba saliendo aire por tanto es muy probable que haya un pequeño volumen de aire que haya quedado atrapado dentro del pulmón como esto lo vemos en la parte expiratoria es exactamente igual en la en la modalidad por presión que en la modalidad de volumen vemos que el flujo no vuelve a cero por tanto esto nos estaría indicando la existencia de un atrapamiento aquí lo que vemos es que esto vemos que es una gráfica de ventilación controlada por volumen presión pico presión meseta pero aquí lo que nos vamos a fijar es en la fase expiratoria vemos que en la fase expiratoria hay una PEP extrínseca que nosotros hemos programado hacemos una pausa expiratoria ocluimos la válvula expiratoria y nos damos cuenta de que hay un aumento de PEP al hacer esa pausa expiratoria por tanto hay una PEP que nosotros no hemos programado que existe dentro del pulmón y que es la PEP inadvertida producida por el atrapamiento de aire entonces cuando hacemos esa pausa expiratoria tenemos una PEP total que es la suma de la PEP extrínseca que nosotros hemos programado y la PEP inadvertida provocada por el atrapamiento de aire la compliance la distensibilidad en la curva de presión volumen aquí vemos que para esta determinada presión cuando aumenta la presión aumenta el volumen que entra al respirador vemos que en este paciente ha habido una disminución de la distensibilidad porque necesitamos más presión llegar a mucha más presión para meter la misma cantidad de volumen la gráfica de alguna manera esta curva se cae se aplana esto nos está indicando que hay una disminución de la compliance pulmonar en la curva flujo-volumen cuando observamos estas ondas esto nos está traduciendo la existencia de secreciones la existencia también puede ser de agua dentro de las tubuladuras que provocan de alguna forma estas interferencias estos vaivenes en estas ondas de volumen presión perdón que está ido muy rápida también esos movimientos esas pequeñas jorobas en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria las podemos observar cuando hay una sincronía entre el paciente y el respirador esto que nos está indicando pues nos está indicando probablemente que el paciente quiere respirar durante la fase inspiratoria por algún motivo porque existe asincronía mientras que el respirador pues no le deja expulsar el aire no le deja aquí expulsar el aire lo quiere expulsar provoca un aumento de presión luego quiere respirar provoca una caída de presión etcétera etcétera por tanto eso traduce la existencia de esta sincronía si miramos al paciente veremos que está incómodo agitado no está acoplado y tendremos que intentar solucionarlo de alguna forma y ya para finalizar la clase de resumen vamos a ver rápidamente cómo debemos de ventilar las distintas patologías a las que nos podemos encontrar hay una clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda que todos conocéis en tipo 1 donde lo que predomina es la alteración de la ventilación perfusión el síndrome de dificultad respiratoria aguda digamos que es la causa típica de esto aunque hay otros como la neumonía y el edema pulmonar y un tipo 2 en donde lo que predomina es la hipoventilación alveolar por ejemplo cuando hay una afectación neurológica del impulso respiratorio o una debilidad neuromuscular o como vemos aquí situaciones de obstrucción de vía aérea como en el asma como veis la bronquiolitis puede presentarse como tipo 1 o como tipo 2 dependiendo de si predomina cualquiera de las dos variables y también podría ser un tipo mixto en el que haya tanto tipo 1 como tipo 2 síndrome de dificultad respiratoria aguda ¿cuáles son nuestros objetivos? el mayor problema que tenemos en este cuadro es la oxigenación del paciente y el objetivo es reclutar los alveolos que están colapsados ¿cómo hacemos eso? programando una PIP óptima una PEP óptima debe de ser ligeramente superior al punto inferior de inflexión objetivo ideal en cuanto al PF a la PAO2-CO2 que esté por encima de 150 sabemos que una vez que hemos superado un PF de 150 no nos debemos de preocupar en mejorar ese PF en digamos subirlo más porque si para subir más ese PF tenemos que ser más agresivos en la ventilación estamos cometiendo un error y probablemente provocaremos más daño que beneficio al paciente por tanto yo creo que una idea clave es que nuestro objetivo es mantener al paciente con un PF por encima de 150 y como objetivos alternativos en situación de distrés grave tener la CO2 por debajo de 0,6 y tener una saturación por encima del 90% tampoco debemos de empeñarnos en alcanzar saturaciones mucho más altas especialmente si tenemos al paciente en una situación de hipercambia perversiva el ventilador lo debemos de programar para minimizar la lesión inducida por la ventilación con volúmenes corrientes bajos y con la PEP que ya hemos comentado con presiones mesetas que no superen los 35 centímetros de agua y con estrategias de hipercambia permisiva para no superar estos límites de programación ¿hay que respetar las respiraciones espontáneas del paciente? si es posible sí pero en situaciones de distrés muy grave en que la hipercambia permisiva ya sea importante puede ser necesario el tener al paciente paralizado el algoritmo de manejo del SDRA es que inicialmente siempre debemos de intentar la ventilación no invasiva cuando el PF está entre 300 y 150 tendríamos en caso ya de que el PF bajara de 175 una hora con ventilación no invasiva para intentar subirlo de este valor en el caso de que en una hora el PF siga siendo inferior a 175 o que ya directamente sea menor de 150 hacemos una ventilación mecánica optimizada con estrategia de protección pulmonar y en caso de que este PF vaya descendiendo podemos ir probando alguna estrategia como el prono o las maniobras de reclutamiento pero cuando la hiposemia ya es muy grave y muy refractaria entraríamos en una situación en que estaría indicada la ECMO en esas fases podríamos probar con ventilación de alta frecuencia como vemos aquí en caso de que haya una hiposemia refractaria no controlada con la ventilación mecánica optimizada y no dispongamos de ECMO o haya un síndrome de fuga aérea añadido al síndrome de diste respiratorio o con óxido nítrico en caso de que haya una hiposemia refractaria y por la radiografía de toras sospechemos que puede haber algún mecanismo de cortocircuito en este paciente con distrés el SF como forma de monitorización constante y alternativa al PF hay distintos trabajos publicados en los que vemos que un valor de PF de 200 se correlaciona con un valor de SF de aproximadamente 220-230 y un PF de 100 se correlaciona con valores de SF de alrededor de 150 ligeramente inferiores a 150 en cuanto al algoritmo del ASMA sabemos que los parámetros que debemos de programar iniciales el modo no voy a insistir en ello pero creo que es importante en los patrones obstructivos el modo de ventilación es la ventilación controlada por volumen con estos parámetros de volumen tidal de frecuencia respiratoria de flujo inspiratorio PEP extrínseca que debemos de programar y PEP total que debemos de alcanzar por tanto debemos de mirar cuál es la PIP intrínseca haciendo una pausa expiratoria y entre lo que nosotros programemos y la PIP intrínseca no debemos de superar los 10 centímetros de agua y el volumen minuto que debemos de alcanzar que debe de estar entre 100 y 110 mililitros por kilo con esta programación nos conectamos al paciente y vemos cuál es la presión meseta que hace ¿hace una presión meseta inferior a 35? sí ¿hacemos una gasometría ¿su pH es mayor de 720? sí mantenemos los mismos parámetros ¿su presión meseta no es inferior a 35? pues tenemos que disminuir la frecuencia respiratoria hasta que la presión meseta sea menor a 35 ¿para qué disminuimos la frecuencia respiratoria? para dar más tiempo a la expiración para disminuir el atrapamiento y poner al paciente en unas condiciones en las que con menor atrapamiento su presión meseta sea más baja en el caso de que consigamos ya con esa disminución de la frecuencia respiratoria una presión meseta por encima de 35 nos vamos al pH ¿es el pH mayor de 720? sí volvemos dejamos al paciente con esos parámetros ¿no es el pH mayor de 720? consideraremos la infusión lenta de bicarbonato para subir este pH por encima de 720 aquí si hemos pasado este chequeo de presión meseta menor de 35 pero no hemos pasado el de pH mayor de 720 podríamos aumentar la frecuencia respiratoria teniendo cuidado de que la presión meseta no nos pase de 35 lo que nos estará indicando que estamos empezando a hacer atrapamiento aéreo si al hacer ese aumento de frecuencia respiratoria el pH ya es mayor de 720 lo dejamos con esa programación y si no valoraríamos también la infusión lenta de bicarbonato en la bronquiolitis sabemos que el modo inicial de ventilación es siempre la ventilación no invasiva debemos de la mayoría de las bronquiolitis igual que la mayoría de los asmas por cierto ya se comentó ayer en la clase de dudas van a resolverse con una buena ventilación no invasiva tenemos la ventilación convencional como alternativa y solamente en caso de que nos llegara una bronquiolitis con una insuficiencia tipo 1 muy grave tendríamos la respiración mecánica convencional probablemente porque su PF ya estaría por debajo de 150 o en una hora no conseguiríamos subirlo de 175 y en caso de que tuviéramos una bronquiolitis tipo 1 y además tuviéramos una fuga aérea tendríamos que realizar un abafo precoz en la displasia broncopulmonar sabemos que el problema lo tenemos en la expiración en donde se genera una presión positiva por fuera del alveolo que hace que la vía aérea distal que no tiene cartílago se pueda colapsar en el momento en que la presión dentro del alveolo va bajando porque en las fases finales de la expiración cada vez es más baja la presión dentro del alveolo ya que cada vez hay menos aire porque ese aire se está eliminando en el momento en que esta presión se iguala con la presión que hace el paciente por fuera de la vía respiratoria esta se colapsa y aquí no es como en el asma que prolongamos la fase respiratoria para que el paciente no atrape para que el paciente tenga tiempo a eliminar el aire aquí por mucho que alarguemos la expiración como tenemos la vía aérea colapsada en expiración no vamos a permitir la salida del aire residual que queda aquí y el aire se va a ir atrapando y nos va a generar también atrapamiento ¿qué es lo que tenemos que hacer? programar una PEP que esté por encima de la presión externa que hace que se colapse la vía aérea con esa PEP programada por encima de esa presión externa siempre en expiración vamos a tener a la vía aérea distal abierta y esto nos va a permitir el vaciamiento completo del alveol en la hipertensión pulmonar como vemos en estas gráficas debemos de tener al paciente con un pH por encima de 7,3 a ser posible 7,4 vemos aquí que las resistencias pulmonares aumentan cuando el pH desciende aquí vemos un pH de 7,4 vemos que tiene unas resistencias pulmonares muy bajitas comparadas con un pH de 7,1 y luego tener al paciente bien oxigenado vemos que cuando el paciente entra en hiposemia para cualquier valor de pH vemos como aumenta las resistencias pulmonares por tanto paciente con un pH tendiendo ligeramente a la alcalosis y con una oxigenación perfecta el pH ¿cómo lo mantenemos? a base de tener al paciente con una pCO2 muy baja o lo mantenemos entre 7,4 alrededor de 7,4 incluso 7,5 teniendo un bicarbonato más bien alto pues aquí vemos que para por supuesto cuando el pH es de 7,3 lo primero que vemos con una pCO2 de 55 las resistencias pulmonares son muy altas en el momento que ponemos el pH en 7,4 las resistencias pulmonares descienden ahora un pH de 7,4 con una pCO2 de 36 tiene unas resistencias pulmonares similares o incluso ligeramente superiores a aquellos en que tiene una pCO2 de 58 es decir no debemos de obsesionarnos en hiperventilar al paciente para tener un pH alto sino que lo tenemos que mantener con un pH alto con una pCO2 incluso ligeramente elevada pero con un pH alto pues por tenerlo con un bicarbonato también alto y finalmente como vemos aquí ¿cómo debemos detener al paciente? ¿hipoventilado o hiperventilado? pues lo debemos detener normoventilado porque cuando el volumen pulmonar es bajo las resistencias pulmonares aumentan cuando el volumen pulmonar es normal las resistencias pulmonares disminuyen cuando el volumen pulmonar es alto las resistencias pulmonares vuelven a aumentar debemos detenerlo aquí normoventilado en el neumotoras debemos de programar con una presión con un pico inspiratorio que no provoque fuga es decir que esté por debajo de la presión de fuga la presión meseta por supuesto también tiene que ser baja por tanto el volumen corriente va a tener que tender más bien a 5 que a 8 y compensaremos el volumen minuto que hace el paciente programando frecuencias respiratorias altas la PEP la normal en caso de que podríamos bajarla un poquito si lo necesitáramos para bajar también la presión pico por debajo del punto que provoque fuga pero en principio la programación debería de ser una PEP normal y aquí podríamos hacer una FIO2 alta una hiperosea permisiva si lo necesitamos para compensar el tener al paciente poco ventilado por tenerlo con presiones bajas por tanto podríamos hacer una estrategia de hipercapnia e hiperosea permisivas la alta frecuencia sabemos que tiene una programación específica que ya se explicó en su clase pero que las dos cosas que tenemos como objetivo es la oxigenación del paciente que lo hacemos a base de la presión de distensión continua la MAP y la CO2 y la ventilación del paciente que la hacemos a base de la vibración en la programación de la amplitud y en la programación del periodo de la onda en cuanto a la ventilación no invasiva también tenemos una clase específica y sabemos pues que tenemos que elegir bien al paciente al que queremos ventilar con unas indicaciones y unas contraindicaciones claras clasificar al paciente en alguno de los dos tipos de insuficiencia respiratoria o bien que sea una post-estubación y luego ya entramos en la parte de elegir el material dependiendo de estos parámetros que vemos aquí el material que vamos a utilizar van desde los apósitos hidrocoloides hasta el respirador interfases tubuladuras humidificador y otros accesorios sabemos que los cuidados de enfermería son claves para adaptar al paciente y mantenerlo bien adaptado a la ventilación no invasiva lo mismo en la fase de conexión al ventilador tenemos unos algoritmos para pacientes mayores de tres meses o para pacientes menores de tres meses debemos de saber cómo controlar la eficacia de esa ventilación no invasiva que en principio lo importante es buscar el confort y la adaptación del paciente y luego tenerlo bien monitorizado para saber que está siendo eficaz que hay disminución de frecuencia cardíaca de frecuencia respiratoria mejoría en la saturación etcétera saber que puede fracasar y que es muy importante detectar el fracaso de forma precoz que hay unos algoritmos para detectar precozmente ese fracaso y en ese caso conectarlo rápidamente a ventilación mecánica invasiva los cuidados de enfermería repito que son claves y el destete de la ventilación no invasiva este sí que es sencillo y consiste en hacer periodos de descanso de la ventilación no invasiva hasta que no la tengamos que volver a colocar nunca más y con esto finalizamos la clase de resumen estas son unas fotos de la zona de nuestra región de Oviedo esta es la parte digamos más antigua de la ciudad la catedral y los monumentos prerrománicos este es nuestro hospital lo vamos a incluir en la parte más moderna ya que hace menos de un año que nos hemos trasladado a él y realmente sí que es un edificio moderno el palacio de congresos esto es otra ciudad cercana a Vilés donde hay un espacio el espacio el centro Niemeyer iba a decir el espacio Guggenheim que me perdonen los de Bilbao el centro Niemeyer donde hay también una zona con museos observatorios y auditorios y luego finalmente nuestra zona de costa en donde se puede disfrutar de alguna playa realmente bonita nada más muchas gracias por la atención que habéis mantenido durante esta clase gracias gracias Gracias.